Seguimos de frente, dale un poquito más de paso si crees, una mijita más de paso Vamos a ponerla bien en la calle con categoría, con lo que ustedes tienen nada más La izquierda delante de una mijita nada más, bueno, bueno, bueno Seguimos de frente, no nos descomponemos ni con el himno, no nos descomponemos Como venimos, como venimos Siempre igual, olvidar el cedrino, la izquierda atras un poquito La izquierda atras un poquito No pegar tirón Bueno, bueno La izquierda atras La izquierda atras ¿En qué otra izquierda? ¿En qué otra izquierda? ¿En qué otra izquierda? A la derecha de alto un poquito, ¿eh? A la derecha de alto un poquito, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A la derecha de alto un poquito, ¿eh? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Bueno la tercera! ¡Buenos, puntos! ¡Lipsoné! ¡Vámonos con la bics! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Venos hermanos! La derecha, la derecha, la derecha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!